Misingo, el mejor antagonista y villano de la serie Leon Ward, ¿por qué es el mejor? ¿Por qué su doblaje en español latino es cool? La verdad Misingo casi no es injustificado. ¿Por qué es un villano? ¿Por qué Misingo se volvió neutral en ambos casos? Es decir, en serie y en fanficción tiene poca neutralidad. En este video te contaré su historia. Recuerden que pueden votar por un nuevo video de historias de villanos usando la caja de comentarios y la tarjeta que aparece. Ahora, comencemos. En esta serie no es primera vez que se ve a los buitres, ya que en la primera película también aparecieron, a punto de comerse a Simba en el desierto. El único punto donde los buitres fueron desterrados, es en el audiolibro Lucha por el trono donde Fizzy destierra a los buitres para que así las hienas pudieran acabar con toda la comida. La sinopsis de ese audiolibro la hemos visto antes en el video de Fizzy y Queso, el cual si no lo han visto pueden darle click a la tarjeta. En otros fanfics los buitres son vistos como los más fiales a Scar. Los secuaces de Scar no solo fueron hienas sino buitres, aunque eso no lo dicen en la película, ni siquiera en el live action, aunque si fuera así habría un error de continuidad entre la película y el audiolibro, pero no la hay ya que según Disney los libros de Copa no son canon, así que les vale verga. Además ver a Ono y a Misingo pelear es como una pelea entre mayordomos o vicires reales. Por lo tanto tiene más sentido que los buitres fueran secuaces de Scar en el pasado, a diferencia de los chacales. Misingo es como el ojo en el cielo de los villanos, él puede volar más alto que Ono. Y cada cosa que pasa en las praderas los buitres se enteran, sin que la guardia del león se den cuenta de la presencia. Entonces en el ojo del espectador Misingo comenta a sus buitres del fallo de vista de Ono. El final de los babuinos no tuvo mucho sentido, aunque hay algo bastante raro en este capítulo, pues Fuli le dice a Misingo que se ve bastante jugoso. Eso quiere decir que Fuli siente algo por Misingo y pasó lo mismo con Makucha. Es como un chiste de doble sentido. Pues jugoso se refiere al semen. Este fue el último capítulo donde vimos a Misingo. Y los siguientes capítulos de la temporada sin él fueron bastante aburridos. Aunque se vio a uno de los buitres Muoga en el capítulo de Ono y el nuevo. Me parece bastante raro que él decida cazar sin la manada o sin su líder. Misingo vuelve a aparecer en la picadura del escorpión esta vez siguiendo las órdenes de Scar, derribando a Ono pero él siguió vivo. En un momento Makini peleó contra los buitres utilizando su bastón. Esta pinche mona arruina las referencias a la película. Aunque la verdad casi la matan esa vez. En el incendio del Valle Kilio, bajo órdenes de Scar ellos buscan palos de madera y utilizan el fuego del volcán para hacer antorchas y utilizar esas antorchas como fuego en el cielo. Así que los buitres causaron el fuego en el cielo. Y yo que antes creía que Scar tenía poderes de dios malo para hacer que llueva fuego desde los cielos. Al final en Battle of Depry the Lands Misingo sigue estando del lado malo pero cuando Scar es finalmente derrotado el paso a ser neutral como paso con toda su manada. En el fanfic del jefe Misnigo no solo es informante del clan de Yenas de Yanya sino también con Fisi, los buitres en el pasado también fueron los informantes de Asante. Entre los amigos de Coppa hay tres buitres que ayudaron a Coppa a salir de su territorio, pero al hacerlo también se rebelaron contra su líder. Uno de esos buitres que ayudaron a Coppa se llamaba Undo. El cual se había enterado de la corrupción que hacía Misingo para que así las otras guardias traicionaran a sus antiguos líderes. Misingo no supo de la presencia de Undo hasta que la guardia de Scar mató a Asante. Entonces Misingo ideó un plan para deshacerse del soplón reclutando a Bunga y Fuli y utilizando el soborno para hacerlo, como hizo antes con las anteriores guardias. Misingo le ordena a Bunga que atrape a una rata infectada, ya que si ella sigue en las praderas, los demás animales podrían enfermarse. Entonces Bunga acepta pero a cambio del bufet de insectos. Él le pide ayuda a Fuli para asustar a la rata, luego sin saber de la fase final del plan de Misingo. Bunga junto con Fuli presencian que Misingo le da la rata infectada a un buitre para así matar al soplón. Bunga y Fuli siguieron haciendo trabajos para Misingo como matar a los cachorros de Rey Rey, y casi son atrapados por la manada de Kayon y Yaciri. Misingo también le hizo una prueba a Coppa, para ver que tan malo es, la prueba consistía en matar al rey más bueno de todos, Oseamalka. Coppa lo logra, entonces Misingo es ahora Visiri mayordomo de Coppa. En un momento cuando Bunga y Fuli se enteraron de la alianza que hizo Kayon con los chacales, bajo el plan de Misingo Bunga distrae a Beshti usando un pescado, utiliza ese pescado para guiarlo a las lejanías, mostrando su palo y escondiéndose entre arbustos antes de llegar a las lejanías, y cuando llegaron, se escondió entre rocas. Entonces Bunga le da un fuerte golpe a Beshti dejándolo inconsciente por un rato. Mientras Misingo llama a Vitani y su clan de leonas para que maten a Beshti. Al final logran matarlo. Misingo ya había cumplido con su objetivo, hacer que esta guardia del león termine. A pesar que dos de los miembros siguieron vivos, ellos ya no le eran fieles a Kayon, debido a que el renuncio a su rugido de los ancestros. El único que siguió fiel a Kayon de la guardia fue Ono. Kayon aún sin saber de la traición de Bunga y Fuli, puesto que él no pudo salvar a Beshti. Misingo siguió dándole órdenes a Bunga creyendo que lo último era atrapar a Beshti. Entonces, Bunga y Fuli por órdenes de Misingo guiaron a Kayon y Yasiri a una trampa mientras Vitani y su clan de leonas tomaron a Nala como prisionera y Vitani intentó matar a Nala, a pesar que Misingo se interpone entre Fuli para que no empuje a Yasiri revelando el hecho que ella estaba embarazada. Sin embargo Ono logró escapar de la torca a la cual Kayon y Yasiri habían sido empujados, y le pidió ayuda a la manada de Yasiri junto con Timón y Pumba para salvar a Kayon y Yasiri. Kayon logró llegar a tiempo para así salvar a su madre. Al final Misingo y sus buitres pelearon contra los cocodrilos de Makuu. La historia de Misingo aún no terminó en eso, pues quería deshacerse de Bunga y Fuli ya que ya no los necesitaba, él y su parlamento llevan a Bunga y Fuli a las parcelas de la muerte para que así sus almas sean devoradas por los fantasmas de la antigua guardia de Scar pero Bunga tuvo una idea, preguntando que si esos fantasmas podían poseerlos. Esto lo hacen para deshacerse de la nueva guardia con ayuda de los poderes de los fantasmas. Bunga y Fuli son poseídos por los fantasmas de la guardia de Scar, mientras el parlamento de buitres de Misingo se lleva a Bunga y Fuli Jr. dejándolos a cargo de padres más responsables. Dejaron a Bunga Jr. con una tejona melera y a Fuli Jr. con Badili. Una cosa más de por qué Misingo es cool es porque su nombre quiere decir magia y la magia es cool. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el video, si queréis ver más videos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal. tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente video.